Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. En este video vamos a cambiar la pantalla de un Samsung A50, así como vamos a ver todo el proceso de arme y desarme del teléfono. Así que vamos con el video. En el día de hoy tenemos este A50, el cual tiene la pantalla rota. Vamos a quitar el vidrio templado. Está inservible ya. Y lo primero que vamos a hacer es quitar la bandejita SIM. Ya la tenemos. Hay que destapar primero la tapita que tiene acá. Muchas veces se usa calor para derretir el pegamento. Yo directamente voy a usar alcohol isopropílico, porque el pegamento se va con alcohol isopropílico. Vamos a irlo poniendo. Y vamos a irle haciendo presión. A ver si abre. Como pueden ver ahí ya entró la tarjeta. Esto lo pueden hacer con una placa, con algo fino que los ayude. Ya tenemos que va entrando. Y a medida que va entrando, le vamos a ir colocando alcohol isopropílico. Pueden ver ya iba abriendo. Vamos a irle poniendo un poquito más. A medida que le vayan poniendo va a ir liberando. Muy bien. Como pueden ver, ahí ya va abriendo. Es necesario que tengan mucho cuidado con la cámara. Y ya tendríamos despegado. Les repito, muchas veces pueden usar una pistola de calor, algo que les dé calor, para derretir el pegamento. Yo directamente le puse alcohol isopropílico, porque el alcohol isopropílico lo despega también fácil. Bien. El próximo paso sería empezar a quitar todos los tornillos que tenemos acá. Debe ser con un destornillador fino. Porque los tornillos son finos, como pueden ver. Como pueden ver tiene varios tornillos. Así que cuando termine de quitarlos todos, porque todavía me faltan este y los de abajo. Cuando termine de quitarlos todos, seguimos con el video. Muy bien, ya que hemos quitado todos los tornillos. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar la carcasa intermedia que tiene. Para eso, con el mismo dedo, o con la tarjeta, o con un pedacito de placa. Yo lo voy a hacer con el dedo. Se despega esto acá. Y como ven ya ahí, medio que va saliendo. Pueden usar la tarjeta igual. Como les dije, un pedazo de placa. Y ahí ya sale. Bien, aquí ya tenemos. Todo lo que es la placa main, la placa de carga. Y los distintos flex. Lo primero que vamos a hacer es desconectar la batería. Eso es lo primero para trabajar ya fácilmente acá en el teléfono. Sin la preocupación de que nos vaya a poner algo en corto. ¿Ok? Quitamos los flex. Este sería el flex de la pantalla. Estoy detenido en la placa de carga con la placa main. Bien. Ahora procederemos a quitar la batería. La mayoría de las veces la batería viene pegada también. En este caso, solamente con la espatulita, podemos ver que ya empieza a despegar. Igual pues se le pone alcohol isopropílico en el caso de que no despegue muy fácilmente. Y, como ven, el pegamento no estaba tan firme. Y acá tenemos la batería en nuestro poder. Bien. Levantamos este conectorcito que está acá, que es de la antena. Y, este que está acá. Aquí lo podemos levantar ya con la placa y todo. Ya podemos usar algo metálico porque ya el teléfono no está conectado a nada de alimentación. Levantamos, levantamos. Y ahora quitamos. Tenemos que tener en cuenta el orden de estos cables. Muy bien. Vamos ahora a quitar. Este conector que está con dos tornillos. Tengan en cuenta. Cada tornillo es donde va después. Muy bien. Y ahora vamos a levantar. El sensor. Perfecto. Venimos a levantar ahora la plaquita de carga. Que está medio pegada. Y con mucho cuidado la levantamos. Bien. Ya que es nuestro poder. Ya acá no tenemos que retirar más nada. Ahora... Vendríamos a esta parte de arriba. Y revisar que no tenga ningún tornillo. Que por lo que se puede apreciar. No tiene. Sí. Tiene uno por acá. Lo quitamos. Y levantamos la placa. Muy bien. Acá ahora nos quedaría. El vibrador. Que se levanta de a poquito. Con mucho cuidado para no romperlo. Viene pegado. Viene pegado. Muy bien. Ahí se levantó. Y... El parlantecito. También debemos levantarlo con mucho cuidado. Y ahí lo tenemos. Levantamos la parte que pega. Y se la volvemos a colocar. Y ahí ya tendríamos... La pantalla... Rota. Vamos a empezar el proceso de armado. Del teléfono. Acá tenemos la nueva pantalla. Y empezamos por quitar... Todas las... Estas... Cosas azules que vienen de fábrica. Muy bien. Y empezamos a poner... Todo de nuevo. Muy bien. Montamos... Montamos... El parlantecito. La... El vibrador. Ya acá lo tenemos. Y... Venimos con la placa. Muy bien. Ponemos el... El tornillo chiquito. Que teníamos por acá. Ponemos esto por acá como iba. Ponemos esto por acá como iba. A la hora de cerrar el teléfono. Porque si no... A la hora de cerrar el teléfono puede... Morderlo algún plástico... Y provocar la rotura. Bien. Y acá estaría. Muy bien. Ponemos la placa de carga. Ponemos la placa de carga. Y le conectamos... La antenita. Que tenía... Que llevaba conectada ahí. Colocamos... Este sensor. Recuerden hacer todo con mucho cuidado. Recuerden hacer todo con mucho cuidado. Muy bien. Muy bien. Ahora iría... La batería. Que... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle pegamento... Para... Eh... Que quede fija... A la... A su lugar donde va. Acá en Uruguay usamos... El pegamento... B7000. Es un buen pegamento. Ponemos un poco. No precisa mucho. Y... Ahí ya quedaría. Puesta la batería. Es lo último que se conecta. Vamos a colocar los flex. Vamos a colocar los flex. Que sería el de la pantalla. Con la... Con la... Con la placa main. Muy bien. Muy bien. Ahí va. Ya tendríamos conectado todo lo que es... El teléfono. Solamente... Conectamos la batería. Y vamos a colocar... La carcasa intermedia. La de bien imponiendo de a poco. para que vaya cerrando y ya nos quedó completamente puesta bien vamos a poner los tornillos ponemos los tornillos nuevamente y cuando cuando termine de poner los tornillos que lleva regresamos para hacer una prueba a ver a ver si la reparación tuvo éxito bien, ya acá están puestos todos los tornillos que llevaba y ya yo lo he encendido y como pueden ver queda queda encendido con el nailito protector de la pantalla que eso hay que retirárselo ya el teléfono queda funcionando ahora lo que tendríamos que hacer es cerrarlo les recomiendo limpiar con alcohol isopropílico los rebordes y con el pegamento volver a ponerle pegamento en todos los bordes de la tapa y cerrarlo y ponerla bandejita sin ese sería todo el proceso de cambio de pantalla arme y desarme del teléfono samsung a 50 si llegas nuevo al canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos vídeos al canal así como que compartas estos vídeos con tus amigos y colegas interesados en el mundo de la electrónica y las reparaciones hasta un nuevo vídeo nos vemos ¡Gracias!